...patrimonio, ¿no? Efectivamente, no solo hacer acciones de conservación de la naturaleza, que son muy importantes, sino también poner en valor ese patrimonio para que lo conozca la gente, para divulgarlo y para que pueda crear empleo y actividad económica en los pueblos de esas zonas rurales. Voy a pecar de patriota, Jesús, pero, joven, no tiene que ser difícil un sitio tan atractivo y tan bonito como es, lo pienso de verdad, además, Castilla y León, que creo que tiene muchos encantos, pues, hombre, que tiene que dar gusto a un papel como el tuyo, tratar de difundir algo de lo que seguro que estás convencido que merece la pena. Pues sí, sí, desde luego, la materia prima es de primera calidad y es muy fácil hacer ese trabajo, ¿no? Tanto que hay gente que dice que yo tendría que pagar por trabajar en lugar de cobrar por ello. No, tampoco es eso. ¿Cómo estás, Manuel? Pues muy bien, y desde luego encantado de poder compartir con vosotros una experiencia, que además así ha sido, ¿no? He compartido con ellos la experiencia de ver uno de los espacios como es los Avilares de la Arlanza desde el Globo, y desde luego es una experiencia única, o sea, que es un medio evocando a las gestas aquellas aventureras de hace un siglo, ¿no? Que, bueno, pues que es una forma, además, muy bonita y nada invasiva de ver la naturaleza desde otra perspectiva. Pues vamos a ver si los que no hemos montado en el globo somos capaces de disfrutar como lo hicisteis vosotros a través de imágenes. Con una luna llena que aún nos ilumina con todo su esplendor, nos disponemos a ser partícipes de una de las experiencias viajeras más apasionantes de la historia, un vuelo en globo aerostático. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León puso en marcha ya en el año 2006 una iniciativa pionera para acercar a los ciudadanos a los espacios naturales de esta comunidad. Partimos desde el municipio burgalés de Santo Domingo de Silos para adentrarnos a vista de pájaro en el paraje protegido conocido como los Sabinares y Valle de la Arlanza. Entramos encajonados entre paredes verticales de calizas salpicadas por enebros y sabinas centenarias. Sobrevolamos este magnífico paraje a unos 800 metros de altitud. Es impresionante el silencio que nos acompaña. También la perspectiva de los árboles y la sensación de estar suspendido en el aire a una altura en la que se perciben todos los detalles del paisaje. El vuelo, a pesar de tener una duración de una hora, se hace demasiado corto. El viento y las condiciones climatológicas han sido las idóneas para el disfrute con este medio de transporte. Otra faceta de la experiencia es la colaboración activa de todos los participantes en las tareas de despliegue y recogida de la vela. Olar en Globo es algo impresionante y único. Es una sensación más suave, no sabes exactamente cuántos kilómetros avanzas y sobre todo se respira mucha paz porque no oyes ningún ruido, salvo el ruido de la gente que te rodea, las explicaciones que pides. El Globo es mi primera experiencia y ha sido algo absolutamente increíble. Las vistas que se ven desde arriba son fantásticas y la sensación de ir flotando en el aire es algo incomparable. Pues nada, que estaba soltando el ganado y he visto el Globo ahí arriba y he dicho, pues como esto no se ve todos los días, voy a acercarme a ver qué es. Y me ha parecido una cosa muy bonita. Semejante gesta debe celebrarse como marca la tradición, con un brindis de cava y la entrega de unos diplomas que certifican la osadía del viajero. ¿Cómo surgió Jesús esta ingeniosa forma de conocer la naturaleza? Bueno, nos parecía que era una experiencia interesante, un punto de vista diferente de conocer la naturaleza, una forma diferente de participar en esa interpretación de la naturaleza y algo que podía contribuir a generar nueva actividad económica, diferente, porque no había una competencia trabajando en ese tema. Y vimos que había alguna experiencia suelta en algún parque natural, en concreto en la zona volcánica de La Garrocha y también en otra zona volcánica en Francia, en los volcanes de Overnia. Y nos pareció que, bueno, si ahí se podía hacer, ¿por qué no lo podíamos hacer nosotros? Así que pusimos manos a la obra, comenzamos a ver cuáles eran las zonas más idóneas desde el punto de vista de las condiciones de los vuelos, porque es un tema que evidentemente requiere la máxima seguridad, y también que reunieran condiciones de atractivo, para llamar a la gente y que esta actividad tuviera cierto éxito. Y así fue como, de alguna manera, dijimos, si otros lo pueden hacer, nosotros también, pero queremos hacerlo más y mejor, de tal manera que no solo nos centramos en un espacio, sino que queremos que se conozca toda la red de espacios naturales de la comunidad autónoma. ¿Y qué ventajas e inconvenientes, que supongo que también lo sabrá, tiene el descubrir la naturaleza desde Globo? Bueno, ventajas creo que algunas de las personas que aparecían en el vídeo nos las han comentado, es decir, esa quietud, esa calma que se respira, esa perspectiva, muchas veces, bueno, los árboles no te dejan ver el bosque cuando estás a ras de tierra, pero desde arriba puedes ver prácticamente todo lo que corre por el bosque, incluso animales. Cuando tú vas por el bosque hay ciervos o corzos y no los ves, pero cuando vas desde Globo los ves a todos. Y eso es una experiencia, sobre todo cuando puedes ver también fauna, impresionante. Inconvenientes, pues fundamentalmente que hay que madrugar, hay que madrugar mucho para poder viajar en Globo, porque las condiciones idóneas de viento, etc., se producen al amanecer y es cuando hay que salir, cuando sale el sol hay que ponerse en pie para subir al globo. Pero también son las condiciones idóneas para ver muchos animales, que si no, no estarían activos. Efectivamente, tiene sus contrapartidas. Ves mucha más fauna, la luz es impresionante para hacer fotografías, tiene muchas ventajas a pesar de ese pequeño inconveniente del madrugón y del frío que suele hacer a esas horas también en estas zonas. Jesús, creo que el Globo está fabricado por una gente, una empresa que lleva toda la vida dedicada a ello y que tiene mucha traición, no solamente en la fabricación de globos, sino en la aventura en sí de volar en Globo. Pues sí, el Globo es una marca reconocida mundialmente, de Cameron, fabricado en Bristol y son los mismos fabricantes que llevaron a efecto la vela que dio por primera vez la vuelta al mundo sin escalas, con lo cual es la mejor compañía, la de más tradición y el mejor conocimiento de lo que es la navegación en Globo Aerostático. Ajá, estos se compitieron con, ¿cómo se llama? Este multimillonario que tiene una línea aérea y, en fin, no me acuerdo ahora del nombre, también. Branson. Branson, exactamente. Yo leí un libro, que son los que dan la vuelta al mundo por primera vez y cuentan toda esta competencia y tal, que es francamente interesante. Oye, ¿cómo reaccionan algunas especies animales, por ejemplo, rapaces, cuando ven el globo o, por ejemplo, mamíferos, los corzos que decías antes? ¿Cómo reaccionan? Las rapaces y otras aves que podemos encontrar durante los vuelos, pues en muchas ocasiones acompañan al propio globo y comienzan a volar alrededor de él, sin cierta curiosidad, por ese nuevo compañero que ha aparecido allí en su hábitat natural. Y las especies terrestres... ¿No se asustan demasiado, entonces? No, no, las aves en absoluto. Las especies terrestres, yo creo que sí, ¿no? Dicen, aquí hay un gran depredador que viene por nosotros y normalmente la reacción instintiva es la de echar a correr, ¿no? Ajá. O sea, que esperamos que veis jabalíes, ciervos y... Sí, sí, ciervos, corzos, sí, sí. Qué divertido, vamos, es que tiene que... Como además se visitan distintos tipos de hábitat, pues ves distintas tipos de especies también, ¿no? Porque, bueno, liebres, también en otras zonas, más de llanura... Sí. ¿En qué espacios naturales de Castilla y León hacéis vuelos? Hemos procurado que la representatividad de los vuelos sea acorde con la diversidad que hay de espacios naturales en la comunidad autónoma, ¿no? Con lo cual, prácticamente, pues se pueden visitar, cada año la programación puede variar, pero en torno a 10, 11 espacios naturales diferentes, ¿no? Ajá, y bastante repartidos por toda la geografía castellano-leonesa. Sí, 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 desde la zona de Meseta hasta las zonas de montaña, los cañones fluviales, como puedan ser los que hemos visto también en la presentación, más los arribes del Duero, que es otro de los más espectaculares, en general, por casi todos ellos. ¿Hay demanda social para hacer este tipo de vuelos? Bueno, sí, a nosotros nos sorprendió. Yo, cuando pusimos el programa en marcha, pues siempre tenía muchas dudas, ¿no? Digo, ¿cómo posicionamos el precio para que esto sea atractivo, asequible, no? Y la verdad es que nos demuestra que, a pesar de que el precio se ha ido incrementando progresivamente con los años para acercarlo a lo que es el precio del mercado real, la respuesta sigue siendo la misma, ¿no? Los globos van prácticamente al 100% de ocupación, casi todos, en torno al 80 de media, bueno, al 80 de media son 8 personas, porque la capacidad que tenemos para pasajeros es de 10 personas, y, bueno, eso indica que hay una muy buena respuesta, ¿no? Tampoco es una actividad masiva, pero tiene su interés y su atractivo y su mercado. ¿Qué podría hacer un espectador nuestro que le apetezca ahora hacer un vuelito con vosotros? Bueno, pues lo mejor es acudir a la página web donde tiene toda la información de las condiciones de los vuelos, la programación, las reservas, etc. Que es www.patrimonionatural.org ¿Qué cuesta un vuelo de estos? El precio para la temporada que comienza en abril de 2011 es de 150 euros por persona. Ajá. Jesús, dura aproximadamente una hora, una cosa así. Sí, es una duración aproximadamente de una hora, dependiendo un poco de las condiciones climatológicas, que son las que condicionan siempre si tienes que aterrizar antes o después, y también un poco de lo que es la longitud. Si la fuerza del viento es mayor y has hecho el recorrido en menos tiempo, pues puedes estar un poquitín más de tiempo, ¿no? Ajá. Por último, ¿qué otras fórmulas propone vuestra fundación para conocer la naturaleza castellano-leonés? Bueno, pues estamos desarrollando distintos tipos de equipamientos. Algunos, y para nosotros es una de las señas de identidad, orientados desde el punto de vista de la accesibilidad para personas con dificultades, personas con discapacidad de algún tipo. Pero la sorpresa es que estos equipamientos están siendo muy utilizados no solo por personas con discapacidad, sino por personas muy variopintas, ¿no? Personas mayores, familias con niños y cochecitos, con lo cual, bueno, pues estamos rentabilizando muy bien todo el programa de accesibilidad, ¿no? Y este programa de accesibilidad es muy interesante porque no solo estamos haciendo las actuaciones convencionales, como pueden ser acceso a los edificios o sendas, que tenemos muchas, sino también estamos haciendo innovación, ¿no? Y, por ejemplo, estamos construyendo parques de aventura en árboles y las personas con discapacidad pueden hacer igualmente los circuitos, tirarse por tirolinas, etcétera, etcétera. ¿Todo esto no está en la web? Toda esta información, también los parques de aventura, están en la web, aulas del río y muchas otras actividades que realizamos en las casas del parque, como puedan ser exposiciones, talleres con artesanos locales, etcétera. Pues yo la voy a echar un vistazo y raro será que no me apunte alguna. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros.